¿Cómo están mis queridos amigos? Amigos, voy a mi primer mantenimiento del invierno, del 2024, entonces la gente ya empieza a pedir mantenimiento en sus boilers y a eso me dirijo amigos. Quédense hasta el final del video y aprendan conmigo. Nos vemos en un segundo. Aquí amigos, miren, esta es la máquina, está súper vieja. Vamos a apagarla aquí. Y no voy a encender. Vamos a ver, esta es agua caliente también. Por lo que veo si es agua caliente. Y esta otra, al lado por allá. Entonces vamos a empezar aquí. Estas se abren aquí. Están viejas, vean. Son de las que son viejitas. Vamos a ver. Aquí está. Hasta que se cae. Voy a traer el vacuum para sacarle la ceniza primero, después hago lo de abajo. Así vamos a ver. 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 Y ya está. 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 Y ya está.